¿Así o no? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Por un hombre o no se llora? ¿Por dos, por tres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo dicen? Sol de las carribas, 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 sol de las carribas? ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde están los soldados? ¡Dónde están los soldados! ¡No me canso! 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 ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita!